Desde los 15 años siempre soñaba con ser cantante Y con mucha dedicación he logrado ser un gigante Y convertirme en uno de los favoritos en todo esto Antes no era famoso y de la fama me aborrezco He traído mil problemas, envidia y mucho dinero Acompañado de mil insectos que están pendientes al ajeno Soy el mismo, el terror y lo sigo haciendo a mi modo Un papel y lápiz y desde la bóveda controlo Si no entiendes vuelvo y te explico Que tu flow es del 80, el mío del 3000 y pico Necesitas letra, necesitas darme una visita Te tumbo la casa como el lobo en la caperucita Estoy enfermo 100% de un virus musical Y desde que empecé en esto no he parado de escribir Y ya no crean en personajes que dicen ni que yo soy prepa Si no me contestes que el mono sabe el palo que trepa El terror, copiaste, soy el terror Compá y te pelaste, pasaste el alcohol Estamos en la bóveda haciendo dinero Y metiendo miedo como la mara en El Salvador Le estoy dando de que hablar desde que salí en los capos Por en esto hay más puercos que en el cartel de los sapos Dos o tres que no agradecen que su carrera me deben Por eso ando como Lambi con la corta en el sobaco Se hará el tiempo y la cosa nunca va a cambiar Usted sigue siendo una mierda y en esto yo soy un criminal Ustedes son mis estudiantes, yo siempre seré el maestro Ustedes están puestos pa' mí, yo hacer dinero estoy puesto Te colgaste en la tarea de escribir una canción Pero a la hora de imitar soy lo mejor de este salón Póngase a hacer lo de ustedes, no estén pendientes a lo mío Se los dejo en la pizarra, esa es su nueva asignación No trate de hacerme daño, el que hace mal pues mal recibe Para ustedes estoy muy lejos, este es mi único consejo No engañen al público diciendo esto que ustedes Porque a este nivel la neblina ya me tiene ciego Me entiende, me entiende, esto es un desahogo De parte de la bóveda, mando catch Sousa, llama, llama, Francis, AJ, Marco G, Yoxan, Camor, Michael La, Kiko, RL Music Y yo, tu pesadilla Tu pesadilla